Efectivamente se acabó. Se acabó cualquier discriminación a las mujeres, cualquier obstáculo en el deporte. Se ha acabado. Se ha acabado y lamentablemente ha tenido que ser por un incidente que no debería haberse producido. Pero estamos en estos momentos en una verdadera reacción social y deportiva que va a hacer de este país un país todavía mejor.